Antonio Rosmini fue además de sacerdote fiel al sentir de la iglesia, un filósofo que tuvo siempre en cuenta la propuesta de una filosofía moderna, que cuestionó en su tiempo las limitaciones del cantismo y del inmanentismo moderno. No se detuvo en modas, ya que como hemos apuntado, no es la ideología lo que en definitiva importa, sino el hombre, a quien intentó ver en su naturaleza más profunda. El hombre como sujeto es principio supremo, dirá Rosmini, raíz y fuente de la existencia real que descansa sobre su persona humana. Allí, en la persona, lo resaltará antes de las grandes corrientes personalistas del siglo XX, se concentra una verdad incuestionable, su condición de principio irrepetible, corazón vibrante, a dor pleno de la llama, centro y base de toda la actividad humana. Hacia allá debe apuntar todo proyecto educativo si realmente aspira a transformar a una sociedad con ánimos de edificar una civilización del amor. Su idea de la educación, desde un punto de vista antropológico, considera al hombre como persona desde una dimensión corporal, desde una dimensión espiritual, por lo que es a un tiempo sensible e inteligente y desde una dimensión social y éticamente responsable. Es decir, Antonio Rosmini tenía una idea integral de la educación, puesto que, como vemos, tenía una idea integral del hombre. La educación es apreciada como un proceso que apuesta por la formación de toda la persona y, en este sentido, se propone ser una educación integral. Esta integralidad es concebida a partir de una doble naturaleza, una moral, en la cual se supone el desarrollo de la persona en su aspecto físico, intelectual y libre, y otra social, cuidadoso de los aspectos socialmente útiles. En este sentido, Rosmini cubre al proyecto educativo con un manto profundamente humanista cristiano, pero, en modo alguno, ajeno a la practicidad de la vida social. Rosmini busca, desde el esmero educativo, rescatar y abrillantar con la luz de la fe el amor al progreso, la aspiración a los pueblos a la libertad y a la democracia, así como la autonomía de las naciones. Tiene muy presente, como también recoge la doctrina social de la iglesia, un profundo espíritu comunitario que vislumbra al hombre como el resultado de la educación a la que aspira por sí mismo, pero también de su relación con los otros, con el prójimo. Estos otros son principalmente la familia, los maestros, la sociedad civil y religiosa. Todos estos factores dispuestos a la acción de Dios, quien, como es de suponer, es el encargado de disponer y ordenar los acontecimientos históricos y naturales que intervienen en la formación de cada ser humano. Humberto Muratore, conocedor de la vida y obra de Antonio Rosmini, afirma que una pedagogía que aspire a educar a todo el hombre ha de ser forzosamente amplísima. Bajo este aspecto universal del concepto de pedagogía, puede decirse que Rosmini se nos ofrece como un verdadero educador en todos sus escritos. Su deseo de colaborar con el enriquecimiento integral del género humano, imagen y semejanza de Dios, lo impulsó a investigar en todos los campos del saber, guiado por el convencimiento de que, como reflexionó alguna vez, una filosofía que no busque mejorar al hombre es inútil y vana. En tal sentido, señaló la gravedad de la fragmentación que da mayor importancia a las distintas facultades y materias de enseñanza que al mismo hombre. Esto lo impulsó a plantearse y proponer la posibilidad de concebir a la educación como una unidad que responda siempre a cultivar a todo el hombre, puesto que, además, la concentración en la persona es lo que asegura dicha unidad. Esa unidad de materias giraría en torno a tres conceptos de los que emanaría la luz dinamizadora, Dios, el hombre y la naturaleza, luz que nos brindaría total claridad sobre la grandeza y fragilidad del ser humano. Cuando meditamos sobre este afán unificador de Antonio Rosmini, nos queda claro que fue uno de los primeros animadores de la búsqueda de la interdisciplinariedad en la enseñanza muy en boga en los últimos años.